Y ya estamos al aire en Millennial Chic en esta tarde donde pronto vienen los chicos porque los chicos van a estar compartiendo todo lo que es la información de lo que fueron los premios de Emperador, premios maravillosos, de una fundación con la roja espectacular de la Universidad Católica y la gente ha pasado desde N.O. Radio, que es un intermedio presente con un ser dispuesto dentro de lo que se da a todos y a todas las actividades de la Universidad Católica. Gracias. 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 Bueno, chicos. ¿Cómo están? Los millennials hicieron presencia en los premios Imperador 2023. Llevamos a nuestra encargada, María Carolina. Y ahí estuvo dando detalles de lo mejor que pasó en la noche. Estuvo entrevistando a los dominados, los ganadores y todas las celebridades que hicieron presentes en este marzo de evento. Vamos a verlo y cómo está. Seguimos y aquí nos encontramos con uno de los mejores de la casa de TNO Radio. Brian, ¿cómo estás? Mira, muy bien y algo nervioso porque han aprendido mucho ustedes los millennials y no sé ahora qué me puedan preguntar estando de este lado. Porque yo dije, bueno, ahora te tengo del otro lado, Brian, ahora qué te pregunto yo a ti. Pero no, nada. Cuéntame más o menos cómo se sienten ustedes de parte de la casa de TNO Radio por estar nominados a Mejor Radio. O sea, yo creo que eso es. Mira, para nosotros es un honor, es un placer estar nominado. Además de que estamos nominados con grandes figuras, con grandes empresas que hacen radio acá en Venezuela. Y para nosotros es todo un honor y un placer estar nominado. Sabemos que está ruda la competencia, pero tenemos la fe que nos lo podemos llevar. Y yo sí creo eso mismo porque estamos aquí apostando por todo. Y bueno, tenemos al mejor productor. Así que yo siento que ese premio nos lo llevamos nosotros. Mira, pero yo quiero hacer una acotación. Tú estás muy linda, ¿eh? Ay, gracias. Eso es gracias a mis productores también que me visten y me tienen mi estilismo perfecto. Ah, bueno, entonces hay que felicitar a Josi y a todo el equipo que está detrás. A todo el equipo detrás. Cámara, ¿ok? Bueno, igual este premio es para todas las personas que hacen vida en TNO Radio. Desde Caro que está por allá hasta, bueno, hasta los chicos, hasta los pasantes que están trabajando con nosotros arduamente día a día para llevarles el mejor contenido a cada uno de ustedes. Así es. Así que bueno, nos vemos allá adentro y nos vemos con el premio aquí. Y bueno, aquí continuamos en Alfondo Rojo y nos siguen llegando más talento. Y aquí tenemos a Argenis que ya es parte de la casa TNO Radio porque ya lo hemos entrevistado muchas veces en el programa. Mucho gusto, Jenny, ¿cómo estás? Bien, gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí acompañándonos. Nervioso, nervioso por todo lo que está pasando. Agradecido por la organización de premios El Emperador por las dos nominaciones que voy a recoger el día de hoy. Una para mi persona como productor Revelación e Impacto del Año y la otra para el local Ackbar como mejor local nocturno de Caracas del año. Wow, o sea que tenemos dos nominaciones y yo creo que las vas a ganar porque ese Ackbar es súper bueno. Ya nosotros hemos ido y nos compartió por allá. Y también, bueno, que todas las ventas que planificas te salen espectaculares. Gracias, gracias. De verdad, espero que... Súper agradecido porque yo creo que esto es una oportunidad que gracias al público en general se está presentando y este tipo de cosas te hacen saber que lo estás haciendo bien, tanto como productor como con el local. Estamos por buen camino y queremos seguir trabajando para el público para que sigan disfrutando y ocurriendo cada cosa que está pasando para que ustedes lo disfruten al máximo. Y bueno, cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos. Uy, hay bastantes proyectos en camino, tanto en Ackbar como local. Tenemos varios eventos bien interesantes que vienen por allí. Hemos hecho varias encuestas en Instagram para que la gente y el público interactúe con nosotros, participe y nosotros complacer los eventos que ellos quieren. Y como productor personal independiente, tenemos un concurso de belleza que ya ustedes saben en Teneo Radio que estamos promocionando por allí. Dentro de poco, Miss Latin Beauty Distrito Capital, vamos a tener la gran presentación oficial. Y vienen varios proyectos más a lo largo del año que estoy seguro que ustedes nos van a acompañar y que el público va a disfrutar muchísimo. Bueno, entonces a seguirlos por Ackbar para enterarse de todos los eventos que vienen por allá. Claro que sí. En la cuenta oficial de Ackbar en Instagram, arroba akbar.css para que se mantengan informados y conectados con todo lo que traemos para todos ustedes. Y mi cuenta personal, arroba argenis guión bajo 1712. Información sobre belleza, concursos y muchísimo más. Bueno, esto fue todo. Espero ganes. Te deseamos mucha suerte de la casa Teneo Radio. Y bueno, gracias. Gracias a Teneo Radio por siempre ser compañeros y por estar conmigo en este camino que hemos emprendido a lo largo de este año. Y ustedes siempre han sido un gran apoyo para nosotros. Súper agradecidos. Mil gracias de verdad. Y bueno, nos encontramos en el Fundar Roja de los Premios del Emperador. Y aquí ya están llegando los artistas. Aquí tenemos al Yendi. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Estás hermosa. Gracias. Mira, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas del evento? Bueno, llegar a levantar mi premio seré el ganador. Ok, bueno, eso está prometedor. No, complicado de nada. Cuéntanos, ¿a qué estás nominado? A Merenguero Revelación. Me nominaron a través de las plataformas digitales. Y bueno, he estado dándole duro a las redes sociales, a todas esas personas que les gusta mi música, para llegar y levantar el premio. Wow, o sea que aquí estamos ya con ganadores. ¿Desde cuándo estás en este mundo? Empecé en la música a los 14 años. En el 2014 hago pausa. Luego retomo el año pasado, en el 2022. Y desde ese momento una gran periodista, Kimberly Castro, me ayudó a hacer una gira de medios. A que todos conocieran mi música, el merengue, electro merengue. Y pues desde ese momento le estamos dando con todo. Espero que reciba el apoyo de todos tus fanaticadas. Y bueno, seguiremos avanzando. Bueno, y aquí tenemos un primer entrevistado y un seguro ganador. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno chicos, arrancamos. Y esta semana se dio inicio al Desafío Millenial. Y hoy quiero presentar a dos participantes que están conmigo. Tenemos aquí a Cristian y a Scarlett. ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se sienten de estar participando en Desafío Millenial? Bastante bien, la verdad. Considero que ha sido una experiencia bastante buena. Y como para desenvolvernos mejor a la hora de que, por ejemplo, en mi caso no sabía editar los videos. Y bueno, aprendí en el desafío. Y tú Scarlett, ¿cómo te sientes? Muy cómoda con los proyectos y desafíos, de verdad. Muy bueno hacer la edición. O sea, grabar y editar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empleamos la idea? Todo el mismo día. Todo el mismo día. Y siendo creativo también. Porque eso es lo que más, este, ¿cómo explico? O sea, te genera todo eso en el mismo día, esa interacción. Y que tu reto salga ese mismo día. Es como... Claro. Tener esa creatividad, esa presión. Claro. Sí. Por ejemplo, ya hemos tenido seis retos, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido su reto que ustedes dicen, este está difícil, esta no la saco? El difícil, a ver. Bueno, el primero fue el que más me gustó. El reciclaje. Y el que más me costó porque al principio, como les digo, no sabía lo de la edición ni nada, entonces tuve que improvisar un poco. Y bueno, el más difícil hasta ahora creo que ha sido el de, el de la, de la receta. Ok. Que fue como los cortos y todo eso, y como era un proceso largo, tenía que editarlo bastante bien porque se supone que son diez segundos para no tratar de quitar protagonismo a los demás concursantes. Y tú, Scarlett. Bueno, mi proceso haciendo los videos, complicado. De verdad, ok, yo me siento en la mañana, veo el reto. ¿Qué haré hoy? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué me invento para hacer? Que sea creativo. ¿Qué hago? Pero el reto que más me dificultó fue de la cocina. Ok. Porque de verdad, normalmente mi video de la cocina duraba quince segundos. Entonces yo tipo, ajá, ¿cómo lo recorto? ¿Cómo lo recorto? ¿Cómo lo recorto? ¿Cómo lo recorto que sea diez segundos? Ponlo en velocidad rápida. Exacto. Sí. Y que también la trate como cortar lo más mínimo siempre. Para que no, sabes, como que no quede un espacio vacío, como que aquí falta algo. Ok, bueno chicos, inviten a la gente a votar por ustedes en este desafío, que ya queda poquito. Sí, sí, sí. Todos pendientes, todos pendientes. En las redes sociales, en el Instagram de Millennial Chic. Bueno, de Christian Castillo 3849. ¿Y por aquí? ¿Y por aquí Scarlett? Scarlett Kieslinger. Scarlett Piso Kieslinger. Y bueno, si quieren votar por mí, Montilla César 11, no es una obligación, pero ustedes quieren, háganlo y podemos ganar también. Claro, vean los desafíos y bueno. Y bueno chicos, nos vamos con María Carolina, que estuvo en la cobertura de los premios emperadores y ahí nos da más detalles de esta noche. Y bueno, seguimos aquí en la gala y aquí tengo a Andrés Aragón, que se encarga de mi cabello. ¿Cómo estás? Muy bien, la gente va a pensar que todo esto está preparado. Tú me estás entrevistando, tu cabello te lo hice. Yo, o sea, bueno, aquí todo queda en familia. Más o menos, más o menos. Cuéntame, ¿a qué estás nominado tú hoy? Bueno, hoy tengo el orgullo, el placer y además, bueno, estoy sumamente contento por estar nominado en el reglón de Estilista del Año. Así que, un poquito nervioso, un poquito con expectativa, pero sabes que ya el hecho de estar nominado me siento sumamente contento porque, seamos los que seamos que estemos nominados, ya el hecho de estar nominado quiere decir que somos talentos importantes para la organización del Premio Emperador, así que estoy sumamente contento por eso. O sea que aquí nos llevamos el premio. No lo sé todavía, no lo sé, espero que sea así, pero bueno, tengo toda la fe y la mejor disposición. Cuéntanos, ¿cuáles son tus nuevos proyectos que vienen más adelante? Bueno, este año, como lo sabes, tuvimos la oportunidad de aperturar el primero de enero del 2023 Andrés Aragón Academia, que es un espacio creado para todos los estilistas de Venezuela. Ahora, como embajador de Trust, me corresponde ese reto de ser educador y traerle pues educación, nuevas tendencias y actualizaciones a los estilistas de Venezuela. Así que el primero de junio vuelvo a partir para el extranjero y en esta oportunidad voy a Orlando, a una feria internacional de peluquería que se llama Premier Orlando, que es espectacular. Hace poco estuve en Sao Paulo, Brasil y traje mucha innovación, nuevas tendencias, pero ahora en Estados Unidos yo sé que en Orlando también voy a traer nuevas tendencias, quizás nuevas coloraciones, nuevos estilos para el cabello para todos los estilistas de Andrés Aragón Academia. O sea que de Sao Paulo a Estados Unidos, a Venezuela, todo lo nuevo para Venezuela en el mundo del estilismo. Me encanta Andrés. Eso es así, claro que es así. Y además llevando la bandera de la unión para todo este gremio de los estilistas, que tenemos que unirnos y tenemos que dejar los egos a un lado y tratar de unirnos más como comunidad, los estilistas, los maquilladores, somos una comunidad muy grande y además nosotros siempre estamos detrás en los backstage de todos estos eventos para que todas estas reinas, todas estas animadoras, actrices, influencers, luzcan espectaculares, así que somos un gremio bastante grande, perdón, que yo creo que si nos unimos vamos a fortalecer aún más el gremio de la estilista. O sea que hay que unirse, los estilistas tienen que unirse para que todos estemos Tú sabes que hace muchos años, no sé si a ti te sucedía, que escuchabas que los estilistas no se tratan entre sí, no se hablan y no hay razón por qué, porque si hay otro estilista como yo que es muy bueno, tiene su público, tiene su talento, por qué no hablarnos, por qué no intercambiar ideas, intercambiar conocimiento, actualizarnos y de hecho compartir cada día en este tipo de eventos que son tan importantes porque justamente premian al talento nacional. O sea me encanta, me encanta todo lo que viene, Andrés Aragón, Andrés Aragón Academy y bueno todo, espero que hagas muchas giras por Venezuela. Sí, eso bien, es un proyecto que viene para Venezuela pronto, pronto, ahí voy de la mano con una gran productora amiga que se llama La Barra Producciones y Barra Creativa y ellos están ideando a ver qué podemos hacer para recorrer toda Venezuela con Andrés Aragón Academia, claro que sí. Bueno, ya saben, ya tenemos nuevos proyectos y bueno, Andrés va a llevarse este premio. Claro que sí, recuerden que tenemos una cita también de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana por IBC en el programa Mundo de Mujeres, ahí estoy, junto a Hila Adrián, Giselle Mooye y Alba Cecilia Mudique. Bueno, qué más estilistasas en completo como él. Y bueno, nada, esto fue todo. Y bueno, seguimos aquí y tengo aquí al lado mío una de las presentadoras de la noche, a Gaby, ¿cómo estás? Hola, Bella, súper feliz y contenta, por supuesto, de estar acá con tanto talento venezolano, con ustedes, por supuesto, el apoyo de todos los medios de comunicación, que son súper importantes. La noche de hoy para estos grandes premios El Emperador 2023. Cuéntanos, ¿cómo van esos nervios para...? Bueno, primero, ya me comentaron por ahí que tú vas a ser también una de las presentadoras de la alfombra roja. Sí. Y que, bueno, vas a presentar y también que vas a recibir por ahí algún premio. Cuéntanos. Esperemos que sí, sí, soy una de las presentadoras oficiales de lo que será la alfombra roja. La noche de hoy también estoy galardonada en la categoría como animadora de eventos con proyección internacional. Ya tengo aproximadamente cinco años con la licenciada emperatriz, en los premios El Emperador, en los premios Sacarigo y bueno, súper contento de estar acá con todos ustedes. Guau. Cuéntanos más o menos, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿En qué te vienes? ¿Con qué nuevo vas a salir por ahí? Bueno, ahorita actualmente estoy en las pantallas de Canal I, nos pueden ver a las nueve de la noche en entrevistas con Toni Carrasco. Soy la coanimadora, de verdad, súper feliz y contenta. Y bueno, por ahí se vienen otros proyectos también, esperemos con la televisión, otros proyectos personales a nivel deportivo porque también practico karate. Entonces, tenemos ese balance, tanto la parte artística como el deporte que es súper importante para mí. Guau, me encanta. Y sí, karate. O sea, yo imaginaría karate. Para que tú veas, soy cinturón negro en karate. ¿Y cómo nació eso de karate? Porque... Mira, desde los cuatro años, desde los cuatro años que aquí cortes marciales, ya tengo 23 años, ya tenemos 19 años en las artes marciales y bueno, desde que tengo próximamente 17, entré en la parte artística y creo que es un balance porque las artes marciales me ha dado disciplina, me ha dado constancia, que creo que es sumamente importante en esto que nosotros hacemos. Sí, súper, súper disciplina. Eso creo que es lo más importante. Bueno, Gaby, espero que todo salga excelente esta noche y que este premio... Tú no nos contaste, ¿a qué está así? Sí, como animadora de eventos con proyección. Con proyección internacional. Exactamente. Esperemos el próximo año estaré en un evento afuera, las dos también animando. Ay, animando, claro. ¿Cómo no? Coméntenos si les gusta cómo estamos las dos aquí. Hacemos la combinación, mira, la castilla y la pelirroja. Está bien, me gusta. Claro que sí. Bueno, Gaby, gracias. Fue un placer. Y bueno, de Millenial a Millenial, aquí tenemos a un ex Millenial. Hola, ¿cómo están? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia después que saliste de Millenial. Bueno, mira, de verdad fue grandiosa. Fue una plataforma que me ayudó a desenvolverme, a desarrollar en el mundo del arte, sobre todo en términos de expresión, porque yo recuerdo que mi primer programa de radio fue una locura. Yo solamente llegué a decir hola. Y de lo demás, bueno, se fueron encargando mis compañeros, pero ha sido increíble hasta el momento. Y después te fuiste desenvolviendo y desenvolviendo. Correcto. Hasta llegar, bueno, a participar en concursos como el Mister Turismo Venezuela, el Mister Yo Venezuela, y bueno, el año pasado que me convertí en el Mister Grand Venezuela. Wow, o sea que aparte de Millenial tenemos al Mister Grand Venezuela. Es correcto. Y bueno, también me dedico a mi profesión, que es ser profesor de pasarela y cultura de la moda en la Academia de Blancasar. Wow. Cuéntanos por qué estás hoy aquí presente. Bueno, el día de hoy justamente mi academia está nominada a recibir un premio como la mejor academia del país. Wow. Es increíble. O sea, creo que a todos ustedes están súper emocionados y felices de estar aquí hoy. Sí, completamente. La verdad es que para nosotros es un placer, un orgullo y bueno, agradecido por esta entrevista del día de hoy. Son muchas emociones. Me reencuentro de nuevo con esto porque hace mucho no lo hacía y bueno, extraño la radio y el programa Lo Que Son Millenial Chicos. Ay, bueno, eres bienvenido cuando tú deseas. Claro que sí. Cuando tú quieras como hacer un programa que dices como que, ay, tú sabes allá quién escribirlo. Por supuesto que sí, a mi amigo Kendo. Y que con gusto estamos ahí. Claro que sí. Bueno, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿En qué vienes ahorita? Bueno, la verdad es que este año me tomé un poco libre para mí, ok, para concentrarme, pero en mis metas está prepararme para el Mr. Supranational y dedicarme más a mi carrera que ser modelo de revista y de publicidad. Wow. Así que bueno, aquí tenemos a un súper talento en que bueno, todo lo que se proponga lo va a lograr. Y bueno, seguimos aquí. Tenemos a una de las más chiquiticas que me acaban de decir que va a cantar en el escenario. Así que cuéntame cómo están esos nervios y bueno, cómo ha sido tu trayectoria. Bueno, estoy súper emocionada de cantar aquí el día de hoy porque estoy un poquito nerviosa también porque voy a compartir escenario con muchos artistas reconocidos. Pero también estoy muy emocionada porque por lograr algo tan impresionante. Wow. ¿Desde qué edad estás cantando? ¿Desde hace cuándo tiempo empezaste? Tengo cuatro años cantando, empecé desde los nueve años. Tengo trece. Wow. O sea que desde chiquitica te ha gustado este mundo del canto. Y bueno, estar aquí hoy y estar presente y cantar creo que ha sido como que puede ser muy gratificante para ti, ¿no? Sí. Demasiado. O sea que ella está súper feliz y emocionada. Cuéntanos en qué nominación estás nominada. Estoy nominada en Artista Revelación del Año. Wow. O sea que tenemos un Artista Revelación del Año y más que todo de trece, ¿no? Ajá. De trece años, imagínense ustedes. Bueno, algo que nos quieras contar, una anécdota, una experiencia de antes de venir para acá. ¿Cómo arreglarte de los nervios antes de venir, cuando te despertaste, estabas emocionada? Bueno, me paré. Practiqué otra vez la canción porque estoy un poquito nerviosa. Porque la canción que voy a cantar es una ranchera de Miguel Acevedo Mejía. Tiene muchos altos en el tema. Es muy difícil, pero pues ya la he logrado manejar porque ya tengo tiempo practicándola. Wow. O sea que ella está siempre preparándose antes de los conciertos o los eventos. Y bueno, ¿es tu primera vez cantando en algún escenario así tan grande o...? No, yo he estado nominada en los premios MAR, en el Turpeal Latin Awards, en los Takariwa. He estado en el festival Talento Arcoiris del Takariwa. He estado bastante aquí en Caracas, en Maracay. Barquisimieto en bastantes lugares. Wow. O sea que has tenido una trayectoria súper grande ya. Bueno, y seguimos a una pausa y ya regresamos. Bueno, de Millenial a Millenial, aquí tenemos a un ex Millenial. Hola, ¿cómo están? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia después que saliste de Millenial. Bueno, mira, de verdad fue grandiosa. Fue una plataforma que me ayudó a desenvolverme, a desarrollar en el mundo del arte. Sobre todo en términos de expresión, porque yo recuerdo que mi primer programa de radio fue una locura. Yo solamente llegué a decir hola. Y de lo demás, bueno, se fueron encargando mis compañeros, pero ha sido increíble hasta el momento. Y después te fuiste a desenvolviendo y a desenvolviendo. Correcto. Hasta llegar, bueno, a participar en concursos como el Mister Turismo Venezuela, el Mister Yo Venezuela. Y bueno, el año pasado que me convertí en el Mister Grand Venezuela. Wow. O sea que aparte de Millenial tenemos al Mister Grand Venezuela. Es correcto. Y bueno, también me dedico a mi profesión, que es ser profesor de pasarela y cultura de la moda en la Academia de Blancasar. Wow. Cuéntanos por qué estás hoy aquí presente. Bueno, el día de hoy justamente mi academia está nominada a recibir un premio como la mejor academia del país. Wow. Que es increíble. O sea, creo que todos ustedes están súper emocionados y felices de estar aquí hoy. Sí, completamente. La verdad es que para nosotros es un placer, un orgullo y bueno, agradecido por esta entrevista del día de hoy. Son muchas emociones. Me reencuentro de nuevo con esto porque hace mucho no lo hacía y bueno, extraño la radio y el programa, lo que son Millenial Chicos. Ay, bueno, eres bienvenido cuando tú deseas. Claro que sí. Cuando tú quieras como hacer un programa que dijiste como que, ay, tú sabes allá quién escribirlo. Por supuesto que sí, a mi amigo Kendo. Y que con gusto estamos ahí. Claro que sí. Bueno, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿En qué vienes ahorita? Bueno, la verdad es que este año me tomé un poco libre para mí, ok, para concentrarme, pero en mis metas está prepararme para el Mister Supranational y dedicarme más a mi carrera que ser modelo de revista y de publicidad. Wow, así que bueno, aquí tenemos a un súper talento en que bueno, todo lo que se proponga lo va a lograr. Nos encontramos aquí con Nifunifá. Yo creo que usted está en mi infancia. Seguramente. En la infancia de todos los venezolanos durante todos estos 38 años de recorrido y bueno, de movimiento como infantil en Venezuela. Cuéntenos qué proyectos vienen nuevos, cuál ha sido su trayectoria, están emocionados por el evento. Bueno, nosotros estamos muy afortunadas de estar el día de hoy aquí. Nos invitaron porque tenemos una mención honorífica. Gracias a Premio Emperador por tomar en cuenta a los más pequeños de la casa. Tenemos 38 años de carrera artística. Somos tus payasitas, la de los guantes blancos. Ahora el Club de las Payasitas porque tenemos un programa de televisión a través de la tele tuya. Y bueno, nosotros queremos estar acá porque definitivamente la inocencia no pasa de moda. Si tú no lo ves, sencillamente píntalo. Y nosotros este año, ¿qué decimos? Que la felicidad... Me la dio tu amor. Proyecto muchísimo, ¿verdad Eliana? Así es. Venimos con muchos ritmos nuevos porque sabemos que a nuestros chiquitos de la casa les encantan esos ritmos nuevos. Pero que decimos adaptar esas letras a esos ritmos con letras acordes para los más chiquitos. Y que sigan disfrutando del mejor ritmo pero con sus letras. Nosotros tenemos dos temas que vamos a estrenar. Próximamente lo van a escuchar en la radio. Son sorpresas. Unas tenemos colaboración con otras galardonadas como son las chiquitas de Yulinao que son extraordinarias. Y uno de nosotros que bueno, hace tiempo grabamos y también grabó El Topollillo que se llama La Felicidad. Así que los invitamos a buscarlos en las plataformas digitales. Ya La Piñata con Yulinao está en todas las plataformas digitales. Así es. Y los esperamos allí. Búsquenlos y ojalá también nos quieran seguir, claro que sí, en arroba el club de las payasitas. Wow, o sea que ya tenemos nuevas canciones, nuevos proyectos. O sea, ustedes ya están evolucionando. Así es, así es. Siempre evolucionando para poder adaptarnos a todos. Me encanta. Y más que ahorita, los niños necesitan esa energía otra vez como la que teníamos nosotros, la que tuvieron los papás. Y ustedes, yo sé que son las encargadas de mover a esos niños en esa infancia de hoy. Claro, y por eso para ustedes, nuestros amigos de TNORadio.com, nosotros queremos decirles así. La inocencia no pasa de moda. Aquí tengo el gusto de estar con Scarlett Minares. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, feliz de poder compartir con toda mi gente, el público venezolano, estar presente en estos premios tan importantes para los artistas. Todos los que hacemos vida artística por las redes y en todos los medios de comunicación. Agradecida con ustedes porque estén presentes esta tarde, tarde-noche, ya cubriendo este evento. Qué bueno, me encanta que estés aquí con nosotros, compartiendo. Y aparte, ¿qué nuevos proyectos se vienen con tu música? ¿Qué nuevos proyectos se vienen por ahí personales? Cuéntanos un poquito más o menos de lo que se viene. Bueno, yo estoy siempre trabajando con mi música llanera. Ahorita estoy próxima a entrar a mi estudio, a grabar un nuevo tema llanero. Pero también les comento que les traigo una sorpresa muy pronto con un tema que no tiene nada que ver con la música llanera. Es algo que he tenido siempre presente, que he querido hacer. Y bueno, se dio la oportunidad y ahora estoy ya concretando todo eso para presentárselos a los venezolanos y al mundo. O sea, que tenemos una nueva Carles Linares por ahí escondida que la vamos a escuchar pronto. Rompiendo esquemas, así es. Qué bueno, eso me encanta porque siempre los venezolanos vamos evolucionando. Correcto. Y nunca dejando de un lado nuestra raíz. Correcto, así es, tú lo has dicho. Nunca dejando lo que me gusta de verdad, con lo que me apasiono, que es la música, sobre todo la música llanera. Pero en este momento sí quiero hacer algo distinto a la música llanera. Guau, y cuéntanos qué expectativas tienes de hoy. Bueno, yo no sé, vamos a ver qué premio me tiene la Academia. Bueno, y aparte yo estoy, voy a abrir el, soy el opening de la apertura y feliz de poder cantar esta noche mis canciones en vivo para el público presente. O sea que hoy tenemos el honor de escuchar a las Carles Linares y también que la vamos a abrir, bueno, la vamos a ver cómo va a abrir este programa hoy. Gracias, claro que sí, espero que la canten conmigo. Bueno chicos, seguimos aquí con los integrantes del desafío Millennial 2023 y chicos, quiero hacerle una pregunta. Cuéntame. ¿Qué les está pareciendo hasta ahora el reto? ¿Y quién es su favorito hasta ahora? Oye, la verdad es que súper bien, nos da mucha experiencia y favorito, favorito en sí no tengo porque me ha gustado los desafíos de todos, la verdad es que sí, todos hemos sido bastante creativos. A Carles. Para favor, gritismo no tengo todavía, pero de verdad me gustan los videos de Gabriel. ¿Por qué? Me río de la nada, así como que ¡ah, mira tal cosa! Pero han sido los retos chéveres, dinámicos y muy activos. Y si ustedes le dieran la oportunidad de colocar un reto, ¿cuál sería? Un reto está difícil, hacer como una dinámica en un lugar público estaría para mí súper chévere. ¿Por aquí? Sí, seguir haciendo entrevistas, ir preguntando a más gente, pero con más tiempo. Claro. ¿Por qué? Para que no se corte tanto. Sí. Pero bueno, ya quedan poquitos, son diez retos, llevamos seis. Sí, bueno, ya creo que se acaba mañana o pasado, no sabemos aún. Y tú, cuéntanos. Bueno, yo, para mí, me agarro de sorpresa este reto, estamos todos ahí al pendiente diciéndonos, mira, vos estás por aquí, vos estás por allá, diciéndome a mi familia, mira. Sí. ¿Estamos? ¿Favoritos? ¿Favoritos? Creo que me gustan lo que están haciendo todos. A ti te acabo de conocer, a Scarlett también, a Lionel, ¿qué se llama? Lionel, sí, también. Y están bien, me gustan los retos. Y creo que uno de los que más me ha gustado es el de, vamos a ver, el que hizo Superman en la familia. ¿Fuiste? Cristian. Cristian. Miguel ha hecho retos también finos. A mí me ha gustado, como dijo Scarlett, los de Gabriel, porque es como que todos hacemos como que casi lo mismo, pero él hace algo más allá. Más diferente. Claro, hacer otra cosa más creativa, ir más allá. Exacto. Sí, sí, sí. Y de la comida el que más risa me dio fue el de Eiber, que… Ah, el pepino con azúcar. Lo voy a probar. Según él, sabía sandía. Sí, yo lo vi súper loco, o sea, como que hay que probarlo, hay que probarlo. ¿Cuál ha sido el más loco que ustedes han dicho que es esto? Bueno, a ver, el de… creo que fuiste tú el del frappé, ¿no? El del frappé con jengibre. Gracias, gracias. El del frappé con jengibre, vitamina C, vitamina D, pruébenlo en su casa para salvarnos este calor. No olviden. ¿Y tú por aquí? Mi reto, las anchovas. Las anchovas. Las anchovas, claro. Yo estaba el tiempo, ¿cómo hago esto? ¿Por qué te gusta dar grasoso? ¡Ayuda! Claro, es como que hay algo delicado porque es pescado. Claro. Y entonces el dolor también y es como que… ¡Ay! Pero bueno, seguimos con los retos, seguimos participando y la gente sigue apoyando. Solo y bien de votar también. ArrobaMillennialChic en Instagram. Y bueno, tú por aquí, ¿qué quieres decir con respecto a tus retos, a tu familia? Bueno, también creo que me ayuda a conectar más con mi familia porque he estado caminando por la casa como que, ¿dónde hago el video para que salga bien? Bueno chicos, un pequeño spoiler, aquí el reto que se va a publicar hoy aparece la familia. Ok, así que… ¿Anécdotas? Pendientes, pendientes. Exacto. Anécdotas del retoque, de las transiciones, guiño. Por ahí. Bueno, yo en lo personal no sabía hacer una transición, me gustó demasiado, pero al final sí resolví algo y bueno, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Sí. Scarlett. Por mi parte de las grabaciones me complicó mucho porque yo tengo dos sobrinas, dos niñas chiquitas. Ellas de la nada vienen y aparecen en el video y yo tipo, ¿qué haces aquí? A la pequeña, vamos a jugar, vamos a jugar. Es ahí, me atardé haciendo los videos por estar pendientes de ellas. Tipo, vamos a hacer tal cosa y grabo, tal cosa, tal cosa y grabo. Claro, y te escondía, como que no… Sí. Que no vengan las niñas y eso. Sí. Pero sí, bueno… Bueno, chicos, invitamos a la gente a seguir participando, a seguir comentando y apoyando a sus favoritos, arroba Millennial Chic y seguimos con lo que nos dejó los premios Emperador. Vamos… Ah, no, bueno, nos dicen que vamos a esperar un poquito más. Nos vamos… No, se acabó el programa, esto es así rapidísimo. Uno dice una cosa, otro dice otra. Y bueno, chicos, gracias por vernos el día de hoy. Créditos a la presidencia de la radio, Carolyn Méndez, producción general, Brian Pinto, producción general del programa, José Oquendo. Esta es una producción nacional independiente, 28.900, asistencia a producción, Robert Roca y de Erwin Suárez. Tenemos a la operación técnica, a Samanta… ¿Cómo estás, Samanta? Hoy es tu primer día, te conozco hoy, Samanta. Y bueno, a quienes les hablan ustedes, los Millennial… César, por aquí. Cristian. Escarlate. Nos pueden seguir en las redes sociales, por aquí. Como, arroba Cristian Castillo, 4938. Escarlate Piso Kislinger. Montilla Cesar Onzi. Nos pueden seguir, arroba MillennialChic en Instagram y www.tneoradio y MillennialChic. Se va a crear la página, ya van a ver. Nos vemos la próxima semana, jueves con JT Juventud. No se olviden, chicos, nos despedimos todos. ¡Chao! ¡Hasta luego!